Y a Chadas, Chadiña, tu mini market preferido. Te esperamos. Fin del espacio publicitario. Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Bien, querida Paraguaná, buenos días. Bienvenidas, sean bienvenidos, bienvenidas a la edición de tu programa El Profe, correspondiente al viernes 6 de agosto, querida Paraguaná, año 2021. 6 de agosto, año 2021. En minutos les informo si el programa de hoy es especial o queda postdatado para la próxima semana. Estamos afinando algunos detalles de tiempo para definir si hacemos el programa especial pautado para hoy viernes. En principio, pues, quiero compartir con la querida Paraguaná que ayer jueves a las 6 de la tarde conversé vía telefónica con mi querido amigo, el poeta Guillermo de León Calles. Llamé al querido poeta para felicitarlo por su nuevo doctorado honoris causa otorgado por la ilustre Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. No más de 25 segundos duró la conversación porque cuando se habla con eminencias quien llama a una eminencia tiene que ser respetuoso del tiempo y estudiar previamente el parlamento para no restar tiempo a un hombre del nivel académico y de la talla académica del poeta Guillermo de León Calles. De manera que salí de un sitio A a un sitio B y en ese itinerario decidí llamar al ilustre poeta y le felicité por su doctorado honoris causa y me decía el poeta que creo que es el cuarto o el quinto doctorado honoris causa. Creo recordar que me habló que la Universidad de Yacambú, la Universidad del Zulia, la Universidad de Falcón, creo que otra universidad y ahora la Francisco de Miranda, lo honran y lo distinguen con este doctorado honoris causa. Quiero perfilar ante la querida Paraguaná que la expresión doctorado honoris causa es una expresión de origen latín, es latín y el honoris causa es como causa del alto honor se le concede el título de doctor. Por ende, yo he conversado con el poeta Guillermo de León Calles, coincidimos por allá en el año 2018, coincidíamos en una emisora de radio hoy día desaparecida, la extinta Radio City 91.3, yo tenía ahí un programa de radio sabatino de 9 a 11 y él, el poeta, me refiero, tenía un programa estrella de 11 a 12, ese programa se llamaba Se Me Cayó la Cédula. Creo que allí el poeta colocaba música de los años 50, 60, 70 y de allí el nombre. De manera que durante unos cuantos meses coincidimos en que nos saludábamos de manera personal. Después de esa experiencia en radio, yo nunca había hablado con el poeta vía teléfono y hay que ver la memoria de este hombre. Yo no me le identifiqué, yo le di la confianza de que me identificara. En principio, la conversación se deslizó en los siguientes términos. Buenas tardes, querido poeta. Mis saludos y mis afectos. Él con su elegancia y su cultura me saludó. Me dice, le digo, ¿reconoce usted, poeta, quién le habla? Me dice, caramba, no lo reconozco. Y le digo, déme unos segundos adicionales a ver si me identifica. Y me dijo, usted es el profesor Emilio Herrera. Bueno, y nos saludamos, le felicité y le anuncié que el primer segmento del programa El Profe iba a dedicárselo así como se lo estoy dedicando. Y si hoy el programa, Kelly me informa que sí, que es un programa especial, el programa será en honor a este nuevo doctorado honoris causa con el cual es distinguido nuestro querido poeta Guillermo de León Calles. Y quiero hacer una propuesta a mi querido Estado Falcón. Quiero hacer una propuesta al Consejo Legislativo del Estado Falcón. Quiero hacer una propuesta al Colegio Nacional de Periodistas. Quiero hacer una propuesta al gobierno regional. ¿Por qué no se instituye un premio en honor a Guillermo de León Calles para que junto cuando se entregue el Premio Nacional de Periodismo a nuestros periodistas se incluya el premio que se titule Premio Príncipe de la Cultura de la Cultura Falcóniana. El premio Príncipe de la Cultura Falcóniana Poeta Guillermo de León Calles. Porque es que Guillermo palabras más palabras menos es un hombre que como propiedad que tienen los gases se ha expandido de tal manera que no hay no hay rincón falconeano y en Venezuela en donde el nombre de Guillermo de León Calles no sea una referencia una amplia matriz aurífera que le da organicidad y esplendor al Estado Falcón por tener aún con nosotros gracias a Dios y por muchos 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 años más al hombre ilustre el hijo ilustre de Falcón que nos ha expandido su genialidad su discurso hermoso su discurso plácido la tesitura de su voz quiero que a Guillermo se le honre con un premio atinente al espectáculo periodístico al espectáculo cultural que se titule premio príncipe de la cultura Guillermo de León Calles y sean honrados periodistas cultores con el nombre de este hijo ilustre del Estado Falcón por lo tanto Guillermo sé que vas a escuchar estas humildes palabras de este humilde falconiano que te admira que te honra que me siento orgulloso en ver como tú has aprendido a luchar con creces pero con un espíritu ya te copié querido con un espíritu indoblegable por lo que propongo que se instituya un premio y que el nombre sea príncipe de la cultura falconiana doctor Guillermo de León Calles para ti Guillermo mi humilde reconocimiento pero grande para Falcón al tenerte con nosotros me acaba de informar el querido Kelly que debemos ir a honrar a nuestra querida Falco TV y ello es ineludible regresamos en breve querida paraguana inicio del espacio publicitario somos tu canal somos falconia se cayó mi celular lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había adentro se salieron la pantalla se partió la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego un perro me lo orinó y así fue que se apagó pero todas las piezas se le fundieron sé que no es fácil señor pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio en Pixel no nos sorprende tu historia visítanos y disfruta el servicio técnico más rápido de toda la ciudad su teléfono ha quedado como nuevo Pixel Avenidas Jacinto Lara Unicentro Plaza por más de 51 años el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía en todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del chino lai charcutería carnicería panadería restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería el Hong Kong calle comercio de punto fijo síguenos en instagram arroba supermercado piso hk hospitalidad confort distinción atención personalizada a la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique más que un negocio una experiencia en la avenida intercomunal Ali Primera fin del espacio publicitario seguimos con el profe hola querida paraguana me tomaste afuera de base querida paraguana estaba conversando con Kelly vía a la ventana si el programa me informó Kelly el programa de hora y media va hoy y este programa va dedicado al eminente hombre de la poesía al eminente cultor del idioma castellano al dramaturgo al poeta Guillermo de León Calles Guillermo el programa el profe de hoy lo concebí ayer después de conversar contigo no te lo notifique este es mi regalo este es mi regalo por tu nuevo doctorado honoris causa que el profesor Emilio en nombre de falconía televisión de toda su playa de de periodistas anclas quienes conducen espacios camarógrafos luminitos expertos allí en el área de noticia procesamiento de la noticia control master todos en este momento me convierto en el vector Guillermo para dedicarte el programa el profe y obviamente si el programa va dedicado a tu persona a tus triunfos a tus lauros académicos obviamente bueno no le dije nada a la querida Nati el programa lo concebí el programa lo concebí en función del doctor Laurence J. Peter llegó la princesa Nati esta niña no anda jugando carrito mira Guillermo busqué en mi biblioteca el libro de el doctor Laurence J. Peter los personajes de Peter y sus maravillosas ideas por ende Guillermo sé que estás escuchándome hoy voy a entregarte un ramillete de leyes teorías axiomas corolarios muy bien querido Kelly que se deriva de las grandes enseñanzas de tu colega el doctor Laurence J. Peter como bien sabes Guillermo el doctor Peter de adolescente le encantaba coleccionar citas esas pequeñas frases epigramáticas me permites Guillermo hablar de esta manera porque estoy hablando contigo el doctor Laurence Peter era un epigramático y para mi querida paraguaná cumplo con decirte querida paraguaná que cuando uno se convierte en un epigramático en una frase que no lleva más de 15 palabras uno puede decir un discurso de 80 cuartillas vaya usted a ver en una frase que no lleva más de 15 palabras yo puedo sintetizar un discurso de 80 cuartillas eso se llama ser epigramático y como el programa de hoy es en honor a Guillermo de León Calles Guillermo permíteme pues hablar a la estatura del gran Guillermo de León Calles no puedo no puedo bajarme de esa escalera Guillermo quiero honrarte quiero felicitarte quiero gritarle a la vía láctea que eres una eminencia y por ser una eminencia Guillermo voy con la primera teoría de Napoleón Bonaparte no la estoy inventando la extraje del libro del doctor Lauren Peter los personajes de Peter muy bien querido Kelly excelente teoría de Napoleón Bonaparte Guillermo dice en la politiquería un absurdo no es impedimento sé que lo vas a disfrutar Guillermo sé que vas a disfrutarlo la teoría de Napoleón Bonaparte el gran emperador francés fue quien acuñó esta frase en la politiquería en los politiqueros pues los absurdos no son impedimento Guillermo ahora comparto contigo la ley de mil la ley de mil la ley de mil dice querido Guillermo el perpetuo obstáculo del al progreso humano el perpetuo obstáculo al progreso humano es la costumbre Guillermo eso es para ti honor a quien honor merece el perpetuo obstáculo querido Guillermo para evitar que el mundo progrese es hacerse un hombre rutinario y tú no eres rutinario tú eres un soñador Guillermo tú eres un idealista tú has trascendido la historia Guillermo tú has trascendido las eras Guillermo de León tercera ley Guillermo la ley de Littmann un alemán la ley de Littmann donde todos piensan igual nadie piensa mucho Guillermo disfrútalo Guillermo disfrútalo donde todos piensan igual cuando todo el mundo está de acuerdo en algo pues cuando todo el mundo está de acuerdo con alguien todos están equivocados honor para ti querido Guillermo cuarta ley la ley de Mao no tiene que ver con Mao Zedong no la ley de Mao el viaje de mil millas empieza con un solo paso esto Guillermo es para contaminar a la querida Paraguaná y decirle decide hacer lo que tienes que hacer solo hay que iniciarlo para que todo se expanda quinta teoría querido Guillermo teoría de Jul teoría de Jul el que se adapta a lo que dice todo el mundo no tardará en quedar anulado por eso es que yo soy rebelde de corazón por eso es que yo soy rebelde con causa el que se adapta el que obedece el que se hace genuflexo a lo que diga todo el mundo muy pronto quedará anulado querido Guillermo y tú has sido un hombre que has dado saltos cuánticos para que tu querido Falcón tu querido Pedregal ayer revisé tu historio biografía sé que naciste en Pedregal el 17 de septiembre del año 1943 el 17 de septiembre aquí te voy a cantar tu cumpleaños querido Guillermo querido Guillermo veamos el lema de Eslin es el punto sexto Guillermo el lema de Eslin Guillermo para ti la dignidad de un hombre radica en su capacidad para enfrentarse a la realidad con toda su carga de insensatez Guillermo este es mi regalo para ti querido Guillermo de León la dignidad de un hombre un hombre es digno si y solo si se enfrenta a la sociedad en la que le tocó actuar sabiendo que la sociedad tiene toda una carga de insensatez Guillermo de León calles orgullo falconiano me siento orgulloso Guillermo de que tú me has confesado otras veces que tú ves el programa el profe que Guillermo de León se siente en una poltrona a escuchar a Emilio Herrera yo voy a decir como dijo el profeta Jeremías allá en el templo de Salomón cuando le tocó ver a Jesús el Cristo de niño el profeta Jeremías cuando vio que venía María la Palestina con su pequeño hijo Jeremías cargó al niño lo vio se lo devolvió a María alzó la vista al infinito azul y dijo señor puedes hacer conmigo lo que quieras porque ya he visto la gloria Guillermo yo te digo hoy que tú veas el programa el profe es el más elevado honor que yo ya he recibido cualquier otro honor que venga es secundario es secundario Guillermo de León porque ya sé que tú durante una hora disfrutando de un rico té o de un rico jugo tú te sientas a escuchar al profesor Emilio Herrera ya yo recibí doctorado honoris causa sabiendo que tú ves este programa querido Guillermo de León que Dios te dé infinita infinita sabiduría sabiduría para que sigas guiando este espíritu falconiano de hombres y mujeres que deseamos con creces ver la prosperidad el bienestar y las amplias alamedas por donde circulan los eminentes como lo eres tú querido Guillermo de León esto es en honor a tu quinto doctorado honoris causa ahora te regalo querido Guillermo el principio de Peter el principio de Peter Guillermo reza lo siguiente en una jerarquía en una jerarquía todo empleado tiende a ascender hasta alcanzar su máximo nivel de incompetencia disfruta disfruta lo Guillermo esto fue concebido para ti yo voy a repetirlo para mi querida Paraguaná en cualquier organización jerárquica en cualquier parte donde hayan empleados pues todos los empleados en la medida en que comienzan a ascender van a llegar un momento en que se harán exquisitamente incompetentes esto son parte de los axiomas y las leyes del libro del doctor Laurence J. Peter un pensador un humanista un príncipe literario tal cual como lo es nuestro Guillermo de León Calles falconiano estará de cumple el próximo 17 de septiembre traeré aunque sea una paledonia esa va a ser la torta una paledonia una velita para cantarte el cumpleaños Guillermo de León que honor que honor nos das y tú con tu característica extraordinaria un hombre pausado un hombre que no proyecta sombras no proyecta sombras Guillermo de León eres transparente la luz no encuentra dificultad cuando tú estás allí tú como hombre no proyectas sombra hasta la sombra huye de ti porque eres biunívoco eres espontáneo eres un hombre digno eres un hombre ilustre eres un hombre eminente Guillermo de León vamos Guillermo el axioma de Aristóteles el axioma de Aristóteles Guillermo dice la peor forma de desigualdad la peor forma de desigualdad es intentar hacer iguales las cosas desiguales vaya Guillermo de León vaya Guillermo de León eso viene a colación a lo que está pasando en estos momentos no hay nada más desigual que se trate de establecer igualdad en aquello que es totalmente yucta puesto y disímil mira en este momento se me ocurre Guillermo te comento tú escuchaste todo el mundo escucha hablar de algo que se llamaba orimulsión la orimulsión querido Guillermo no era más que una mezcla de petróleo con agua pero el petróleo y el agua no son misibles no hay misibilidad entre el petróleo y el agua porque tienen densidades y además viscosidades muy diferentes y aquello que tiene densidad muy diferente no se mezcla pero los ingenieros químicos descubrimos un agente que se llama surfactante y el surfactante cuando se coloca junto al petróleo y el agua permite que dos cosas totalmente desiguales se unan querido Guillermo de manera pues el axioma de Aristóteles ahorita lo invoca todo el mundo con algo que llaman la unidad pero como puede unirse como puede unirse aquello que en criterio en conocimiento en estatura académica en estatura social son yucta puestos entonces no podemos engañar a la humanidad porque ya Aristóteles lo escribió la peor forma de desigualdad es intentar hacer iguales las cosas desiguales querido Guillermo de manera pues de manera pues querido Guillermo este programa de los personajes del doctor Lawrence J. Peter es un pequeño homenaje que mi querida Falconia TV te tributa te entrega mira querido Guillermo de allí es todo lo que estoy compartiendo contigo querido Guillermo el doctor Lawrence J. Peter fue un hombre brillante y eminente pero déjame decirte Guillermo nada nada de diferente tenía Lawrence Peter de tus cualidades de tus condiciones me dice el querido Kelly Guillermo que debemos ir a honrar los compromisos de Falco TV y tú sabes como soy yo desdisciplinado regresamos en breve querido Guillermo inicio del espacio publicitario minimarket mirasol de todo y para todos en el centro comercial las virtudes frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar limpieza víveres y mucho más de todo y para todos en minimarket mirasol con amplio y seguro estacionamiento como solo las virtudes puede ofrecerte minimarket mirasol frente a EPA y pegadito a panadería mirasol de todo y para todos descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram arroba mirasol minimarket se cayó mi celular lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había adentro se salieron la pantalla se partió la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego un perro me lo orino y así fue que se apagó pero todas las piezas se le fundieron sé que no es fácil señor pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio en Pixel no nos sorprende tu historia visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad su teléfono ha quedado como nuevo Pixel avenida Jacinto Lara unicentro plazo por más de 51 años el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía en todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chinolai charcutería carnicería panadería restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería el Hong Kong calle comercio de punto fijo síguenos en Instagram arroba supermercado piso HK tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes lo que ocurre es que no tienes internet llegó la solución para tu empresa internet inalámbrico confiable rápido y seguro no sufras más confía en Besser Solutions la empresa proveedora de internet más grande de Falcón contáctanos al 0414 641 4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI 0414 641 4634 fin del espacio publicitario seguimos con el profe bien querida Paraguaná estoy aquí revisando en el libro del doctor Lawrence J. Peter otros axiomas otras leyes para seguir ofertándoselas al eminente Guillermo de León Calles lo otro querida Paraguaná que debemos decir de los doctorados honoris causa que a veces se dice con mucha inmadurez ah le entregaron a Guillermo el doctorado honoris causa no no compadre vamos a hurgar profundo vamos a hurgar profundo los doctorados honoris causa tienen como requisito sine qua non querido Guillermo tú lo sabes esto es para la querida Paraguaná los doctorados honoris causa tienen como requisito sine qua non que solo lo reciben hombres o bien mujeres eminentes repito un doctorado honoris causa solo es recibido por personas eminentes y el adjetivo eminente también puede hacer el papel de sustantivo el adjetivo eminente aplica a personas que con su estudio con su experiencia con su sapiencia con sus relaciones en la sociedad en la cual actúa produce profundos cambios que redundan en el provecho y en el bienestar de toda la comunidad que está en ese entorno de manera que la palabra doctorado honoris causa hay que perfilarla bajo este marco en el que hoy la querida Falco TV he decidido tributarle a este eminente venezolano a este príncipe de la cultura venezolana un digno merecido y augusto homenaje por todos los laureles con los que hoy Falcón se adorna querido Guillermo de Leo bien Guillermo no sé si habrás escuchado la regla de Borghi Borghi dijo en algún momento Guillermo lo vas a disfrutar querida Paraguaná lo vas a disfrutar Borghi dijo en un momento dado Santa Claus Santa Claus tiene la idea acertada no hay nadie más acertado que Santa Claus tiene la idea más acertada visita a la gente una vez al año querido Guillermo eso lo dijo Borghi Santa Claus tiene la idea bien acertada visita a la gente una vez al año a mi se me ocurre abrir una llave aquí una llave Guillermo y decir así en voz alta dejen el fastidio dejen la saturación de los ambientes respeten al vecino respeten a la querida Paraguaná sean como Santa Claus que nos visita exclusivamente una vez al año creo que es el 24 de diciembre en la noche pero es tan espectacular Santa Claus Guillermo que no entra por la puerta entra por la chimenea imagínate imagínate si si no le gusta molestar porque al tocar la puerta alguien tiene que abrirla no él entra por allá por la chimenea y después sale lleno de tisne sale lleno de monóxido de carbono repito querido Guillermo la regla de Borges Santa Claus tiene la idea acertada visita a la gente una vez al año esto no tiene desperdicio querido Guillermo ahora bien Guillermo regálote regálote la ley de Bourne la ley de Bourne esto es un francés nunca escucha bien Guillermo si la anterior la disfrutaste esta la vas a hiper disfrutar querida Paraguaná prepárate para lo que vas a escuchar ley de Bourne nunca compres un perro para luego ladrar tú mismo repito nunca compres un perro si finalmente eres tú quien vas a terminar ladrando esto aplica en la realidad a todos nosotros cuando escuchamos quiero una cosa que me traigan gas que me traigan agua que me traigan yuca que me traigan mapuey que me traigan ñame que me traigan okumo nunca compres un perro si posteriormente más tarde vas a decidir ladrar tú mismo que te parece querido Guillermo Nati Guillermo Nati tú la conoces sabes que Nati te recibe aquí Nati está gozando un imperio está gozando un imperio vamos con este otro axioma que más que axioma es una ley querido Guillermo la ley de Brown no Brown sino la ley de Brown atención querida para Guaná Guillermo seguramente se ha quemado con ese té porque sé que ese no está soportando la risa ese está disfrutando la risa que le está provocando la cita de los pensamientos de su colega el doctor Lawrence J. Peter la ley de Brown dice lo siguiente querida para Guaná los apaciguadores esas carmelitas descalzas que andan por allí los apaciguadores creen que echándole zanahoria y repollo a un tigre el tigre terminará convirtiéndose en vegetariano ¿qué te parece? ¿qué te parece Guillermo? los apaciguadores esas carmelitas descalzas que andan por allí los apaciguadores creen que si le lanzan a un tigre repollo zanahoria unas coles mapuey el tigre tarde o temprano terminará convirtiéndose en un tigre vegetariano eso no será posible jamás puesto que genéticamente el tigre tiene instrucciones en su ADN que puede decirle aunque comas repollo y aunque comas zanahoria cuando veas a un ciervo cómelo porque ese es el tuyo bien querido Guillermo sigo tributándote el honor y la honra Guillermo que quisiera yo deseo Guillermo que todo falconeano se una al grito para que se instituya así de importante a nivel del consejo legislativo del estado falcón con la rúbrica del ciudadano gobernador de un premio en tu honor pero que el premio se titule príncipe de la cultura doctor Guillermo de León Calles se hace entrega del presente reconocimiento al periodista XYWK por su destacada labor y todo lo demás el príncipe de la cultura falconiana doctor Guillermo de León Calles sueño y lo que tenga que hacer y lo que tenga que redactar y lo que tenga que escribir Guillermo de León puedes contar con mi humilde participación para que la gloria para que el honor sea perenne en la vida de un hombre que con gallardía de manera en giesta E-N-H-I-E-S-T-A en giesta como el dedo pulgar sigas iluminando sigas brindándonos sigas ilustrándonos con un dechado de vida inmaculada con un dechado de cultura perfecta con un dechado del buen vivir de ese excelente ciudadano comparto ahorita con la querida Paragoná una infidencia que tuve ayer con Guillermo de León querida Paragoná yo le decía que ayer jueves yo quería hacer este programa pero que Corpo lo impidió porque ocurrió un apagón y le dije yo a Guillermo miren bien el pensamiento de Guillermo le dije Guillermo mañana viernes aún cuando reconozco que yo no sé rezar yo le digo Guillermo yo reconozco que yo no sé rezar pero yo haré cualquier cosa para que mañana Corpo me deje tributarte honor gloria y honra y me dijo Guillermo con su verbo pausado con su verbo diáfano me dijo profesor yo sí sé rezar y yo rezo todos los días ese es Guillermo de León ese es el amigo de los amigos ese es el hijo ilustre de Falcón ese es el hijo ilustre de Pedregal ese es el hermano falconiano del cual todos debemos sentir honor me participa el querido Kelly que me está viendo y me estás escuchando Guillermo de León ahora crece más mi compromiso querido hermano Guillermo de León lo que estoy diciendo Guillermo no creas que lo que lo escribí no Guillermo yo no soy hombre de guiones yo soy un hombre que cuando me expreso querido Guillermo de León lo hago con el alma lo hago con el espíritu querido hermano como sueño yo como sueño yo que en el palacio nacional allá en la asamblea nacional llegue este eco y como miembro que eres de la academia como miembro que eres de la academia Guillermo escuchar un discurso tuyo Guillermo en cadena de radio y televisión para que Venezuela entera y por allá en las otras ciudades donde me conocen Cumaná Puerto la Cruz Barcelona Puerto Ordaz San Félix Ciudad Bolívar Maturín Maracay mi querida Caracas para después yo utilizar mi whatsapp y escribirle a más de 15 mil personas que me siguen entre facebook y whatsapp y decirle ese hombre que está hablando en la asamblea nacional es el hijo ilustre de Falcón ese hombre que habla en la asamblea nacional tuve el alto honor tuve el esplendor de salir del estudio de radio saludarlo y entregarle los micrófonos para que él nos deleitara con su celebrrimo se me cayó la cédula y no era solamente que nos refrescase con canciones de los Beatles con canciones de los Rolling Stones sino que la eminencia la genialidad tuya Guillermo tu genialidad te llevaba a hacer una introducción sobre cada tema musical que tú nos regalabas ese es el honor y la gloria que yo siento querido Guillermo tú eres ya tú eres ya una leyenda tu historia está escrita y yo lo que estoy es en este momento leyendo parte de la historia que Guillermo de León Calles significa no solo para Falcón sino 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 para Venezuela querido Guillermo de León porque no Guillermo porque no anoche lo pensé y dije será que lo digo y no lo digo lo voy a decir Guillermo lo que pensé anoche anoche me acosté muy temprano a las 2 de la madrugada temprano bueno definitivamente no sé que me pasó parece que tomé mucho toddy el toddy a mí me quita el sueño Guillermo yo estoy dispuesto a tomar la vanguardia a tomar la vanguardia Guillermo para proponerte el próximo año porque ya este año está muy corto para proponerte el próximo año para el premio nobel de literatura Guillermo Guillermo el mundo tiene que conocerte el mundo tiene que saber cuál ha sido la huella de la poesía que tú nos has dejado el mundo tiene que saber Guillermo sobre el arte de la dramaturgia que tú has parido Guillermo el mundo tiene que conocer Guillermo el hombre el filósofo el pensador el escritor el genio la eminencia ¿por qué no promoverte al premio nobel de literatura querido Guillermo? o como muchos dicen por aquí en nuestros ambientes latinos el premio nobel nobel o nobel lo que quiero significar querido Guillermo es que la eminencia que tú representas la eminencia anda una mosca aquí Guillermo que me anda molestando la eminencia que tú representas querido Guillermo tienen que conocerla en Oslo la capital de Noruega Oslo allí donde el rey finalmente entrega un premio en metálico que lo metálico para ti sé que carece de valor pero esa medalla esa medalla con la fotografía de Alfred Nobel es lo que yo quiero ver guindado en tu pecho querido Guillermo porque credenciales tienes tú eres premio nobel de literatura desde mi óptica no importa que los demás no quieran reconocerlo pero me dice el querido Kelly Guillermo que debemos ir a honrar a la querida Falco TV y yo soy respetuoso regresamos en breve querido Guillermo un saludo ¡Gracias! Inicio del espacio publicitario ¿Tienes algún remedio? En Pixel no nos sorprende tu historia Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad Su teléfono ha quedado como nuevo Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia Trabajar con deleite Mirasol Restaurant es servicio Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto En AMIA Asistencia Médica tenemos más de 20 años ofreciendo servicios de atención médica extrahospitalaria para el bienestar de su familia y su empresa Con un enorme sentido humano somos la solución de salud que usted necesita En AMIA Asistencia Médica nos apoyamos en el profesionalismo y la tecnología al servicio de la calidad que usted y lo suyo se merece Porque lo más importante para nosotros es su salud AMIA Asistencia Médica Afíliese a la tranquilidad Minimarket Mirasol En el centro comercial Las Virtudes frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más De todo y para todos en Minimarket Mirasol Con amplio y seguro estacionamiento Como solo las virtudes puede ofrecerte Minimarket Mirasol Frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol De todo y para todos Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram Arroba Mirasol Minimarket Fin del espacio publicitario Seguimos con El Profe Bien querida Paraguaná Hoy es viernes 6 de agosto año 2021 Rindiéndole un humilde desde nuestra óptica homenaje a un gigante A un filósofo A un eminente pensador Definitivamente al príncipe de la cultura falconiana Yo nuevamente invito a los señores diputados del Consejo Legislativo del Estado Falcón Al ciudadano gobernador en ejercicio Licenciado Víctor Clark Al actual alcalde del municipio Carirubana Profesor Alcides Goitia Al alcalde del municipio Los Taques El señor José David Falcón A la alcaldesa del municipio Falcón Señora o señorita desconozco el estado civil Vileivis García A que Antes De que finalicen Sus responsabilidades En la administración pública Dejen una huella imperecedera Para Para el querido Estado Falcón De tal manera que apalanquemos La creación De un premio Asociado A los hombres y las mujeres Que cultivan El arte El arte de escribir Las letras Para honrar Pero ya este mismo año Para honrar A Guillermo de León No es para entregárselo a él Es un premio Que sugiero Que lleve el título de El príncipe de la cultura Doctor Guillermo de León Calles Se otorga este reconocimiento A la periodista Al cultor Y así sucesivamente Pero La luz Que irradia Guillermo de León Es una luz Que no cae dentro del campo Electromagnético Es una luz especial Es una luz Que percola El entendimiento Del hombre Que percola El entendimiento De la mujer Y eclosiona Y permite ver Donde antes Había Oscuridad Honor Gloria Y honra Para el grande Guillermo de León Me escriben por acá La princesa Yadir Y me dice Mi grande Y hermoso Profe Emilio Estoy muy Embelezada Viendo su Exquisito Programa Dedicado a nuestro Poeta y cronista Guillermo de León Calles Creo Si estuviera presente Guillermo Con usted Retumbaría La televisora Y toda Paraguaná Gracias Princesa Yadira Pero créemelo Princesa Yadira Mi vida linda Créemelo Guillermo de León Ese solo nombre Guillermo de León Calles Es Como una espada Como la que el señor Jehová Dejó allí en el paraíso A fin de proteger El suelo Africano En donde La primera pareja Nuestros padres Originarios Fueron creados Así Esa espada Refulgente Que custodiaba El paraíso El conocimiento Querida Yadira De Guillermo de León Su sapiencia Su intelectualidad Es una daga Es una daga Que penetra En cada célula Del organismo Y nos da La energía La sabia Es como la Ambrosía Que comían Los dioses Del Olimpo Si yo tuviese La magnanimidad De llevar a Guillermo Al Olimpo Y ponerlo Al lado de Zeus Yo le diría Zeus Tu Dios Zeus Oh grande Y poderoso Creador De muchos dioses Creador De muchas diosas A las cuales Hiciste tus esposas He aquí A un ilustre Venezolano He aquí Un eminente Falconiano El cual Dios Zeus Puede orientarte En intelectualidad Creativa Para el uso De las letras Y producir Hermosas Composiciones Que nutren El alma Y el espíritu Mi querida Yadira Besos para ti Querida Yadira Bien querida Paraguana Entrégote Mi querido Guillermo La Decima Segunda Ley Vamos a ver Aquí llegó Un mensaje Vamos a ver Es La querida Yadira Enviándome Un racimo De corazoncitos Que explotan Y se transforman En miles De corazoncitos Para Yadira Y el querido Guillermo Preséntoles La ley Del punto De no retorno Del libro Del colega De Guillermo El doctor Lawrence J. Peter La ley Del punto De no retorno Querida Yadira Querido Guillermo Dice La luz Que ves Que ves Al final Del túnel Podría Ser el faro De un tren Que llega Que te parece Querida Yadira Querido Guillermo Nosotros Somos dados A decir Por fin Vemos una luz Al final Del túnel Muchas veces Muchas veces Con ello Queremos expresar Encontramos Lo que habíamos Estado buscando Pero bueno La ley Del punto De no retorno Del doctor Lawrence Jane Peter Dice La luz Que se ve Al final Del túnel Podría Ser El faro De un tren Que llega En sentido Contrario De manera He allí Los personajes De Peter Cuidado Con esa luz Que se ve Al final Del túnel Porque podría Ser Un tren Que llega Ven conmigo Querido Agner Querido Kelly De manera Pues Querido Guillermo La princesa Yadira Es una joven Espectacular Con un don De voluntad Para hacer Amistades Cultiva Las relaciones Interpersonales En grado Superlativo Es orientadora Es muy espontánea Es muy sincera Yo diría Que tiene Una exagerada Sinceridad A veces Es muy sincera Me regaña Me dice No has debido Decir esto Has debido Hacerlo De esta manera Bueno Y yo estoy aquí Para aprender Querido Guillermo Yo soy una esponja Yo estoy aquí Cada día Modificando La actitud Que debo Presentar Ante la querida Paraguana Pero permítanme Pero permítanme Aquí estoy luchando Querido Guillermo Querida Yadira Con una mosca Y el jugo Está muy rico Y la mosca Haciendo estragos Vengan conmigo Muchachos Este Porque no puedo Ocurtarle a la querida Paraguana Cada vez que me ve Que hago la mano así Bueno La mosquita Yo no la invité Ella se autoinvitó Vamos Con la ley De la señora Roosevelt Vamos Con la ley De la señora Roosevelt La señora Roosevelt Era La señora Esposa De Franklin Delano Roosevelt El hombre Que fue A Yalta Y se sentó Con Stalin Y se sentó Con Con el primer Ministro Inglés Mira se me va Momentáneamente El nombre Ayúdame Nati Tú que eres Media gringa Este El primer Ministro Inglés De la segunda Guerra Mundial De un Sombrerito Y un Bastón Y fumaba Tenía un Tabacote Winston Churchill Fue el Presidente Franklin Delano Roosevelt Quien En Yalta Se sentó Con Joseph Stalin Y con El Presidente El primer Ministro Churchill Y Diseñaron Las Estratagemas Para Enfrentar A El hombre Del mal Conocido Como Hitler De manera Que la Señora Esposa De Roosevelt Querida Yadira Querido Guillermo Acuñó La siguiente Expresión Esto Esto Me lo Han Escuchado No Me Pertenece Esto Lo He Tomado De la Señora Roosevelt Nadie Puede Hacer Que Tú Te Sientas Inferior Nadie Puede Hacer Que Tú Te Sientas Mal Que Tú Te Sientas Inferior Que Tú Te Sientas Disminuido Sin Que Tú Des El Consentimiento Te Das Cuenta Querida Paraguana Nadie Absolutamente Nadie Puede Hacerme Sentir Inferior Sin Que Yo De El Consentimiento Con ello Queremos Decir Querida Yadi Querido Guillermo Que Esas Expresiones Fulanito Me Ofendió No Nadie Tiene Poder Para Ofenderte A Menos Que Tú Le Des La Autorización Fulanito Me Faltó El Respeto Muy Bien Nadie Te Falta El Respeto A Menos Que Tú Des La Autoridad Bien Pero Me Dice El Querido Kelly Que Debemos Ir A Honrar A La Querida Falco TV Y Regresamos En Breve Mi Querida Paraguay Inicio Inicio Espacio Publicitario Te Somos Tu Canal Somos Balconía Se cayó mi celular Lo aplastó un carro al pasar Y las piezas que había adentro se salieron La pantalla se partió La pila se le perdió Y mientras lo recogía se prendió en fuego Un perro me lo vino Y así fue que se apagó Pero todas las piezas se le fundieron Sé que no es fácil señor Pero diga por favor Que mi teléfono tiene algún remedio En Pixel no nos sorprende tu historia Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad Su teléfono ha quedado como nuevo Pixel Avenida Jacinto Lara Unicentro Plaza Por más de 51 años El Hong Kong Sigue siendo el rey de su economía En todos los pasillos Está presente el legado de trabajo y esfuerzo Del Chino Lai Charcutería Carnicería Panadería Restaurante Y múltiples promociones en víveres Y en nuestra área de perfumería El Hong Kong Calle Comercio De Punto Fijo Síguenos en Instagram Arroba Supermercado Piso HK Hospitalidad Confort Distinción Atención personalizada A la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique Más que un negocio Una experiencia En la Avenida Intercomunal Alí Primera Fin del espacio publicitario Seguimos con El Profe Somos tu canal Somos Baconia Bien, querida Paraguaná Bien, Guillermo Quiero compartir contigo Información Fidedic Información número uno, Guillermo Todos los muchachos y muchachas Que en este momento Están en el estudio Vibran de la emoción Por el reconocimiento Que la querida Falco TV Hoy viernes Seis de Agosto Está tributando Pero por si eso Fuese poco Nos visita un amigo Que tú conoces Jesús Guadalupe Jesús de las Mercedes Polanco Jesús de las Mercedes Polanco ¿Quién no conoce Al celebérrimo Chuchito Polanco Y su programa de radio Comunidad Abierta? Guillermo Sé que debes estar Enchido de orgullo Al expresarte Que Chuchito Polanco Está en este momento En el estudio Te envía Un espléndido abrazo Te envía Un espléndido Apretón de manos Y por supuesto Su amistad Su calor Con fraternidad Admiración Y orgullo Por lo que aquí Estamos conversando ¿Sabes Chuchito? Yo estoy diciéndole A la querida Falcón Al querido Falcón Que el Consejo Legislativo Del Estado Falcón Con autorización También del señor Gobernador Los alcaldes De la península Y del municipio Él nació en Pedregal Del municipio Donde él Vio luz Se instituye Un premio Que se titule El príncipe De la cultura Doctor Guillermo De León Calles Otorga Este reconocimiento Al locutor Abogado Y periodista Jesús De las Mercedes Polanco Como lo eres tú Eres periodista Eres abogado Eres locutor Caramba Guillermo Esos son los hombres Que le sirven a uno de ejemplo Guillermo Tú eres el ejemplo Mayestático Tú eres el ejemplo Mayúsculo Pero yo cuando me reúno Con Chuchito Polanco Que sé Que es abogado Es periodista Es locutor Uno ve en esos hombres Gigantes Que te sirven de ejemplo Para que tú sigas la huella Que van dejando en la vía Y tú tras esos pasos Te llenes de energía Y ellos te sirvan de ejemplo Para seguir trabajando Por el bienestar De la colectividad Y ser útil Mientras dure Nuestra pasantía En este pedazo De roca Llamado Planeta Tierra Pues bien Querido Guillermo Ahora Aparece un francés La ley De Sebarier La ley De Sebarier Dice lo siguiente Mira esto Chuchito Querido Guillermo Querida Yadira Querida Paraguaná Mira esto La principal Y única Causa De los problemas Son las soluciones Que se presentan Mira Chuchito Es así Yo presento Aquí está Aquí está El caso Del COVID-19 Estados Unidos Con su Pfizer Presentó Una vacuna AstraZeneca Presentó Otra vacuna Xi Jinping Presentó Otra vacuna Vladimir Putin Presentó Otra vacuna Allí Hay cuatro Soluciones Pero esas cuatro Soluciones Lo que han hecho Es incrementar El problema Por ejemplo En el reino De España Para entrar Al reino De España Tú tienes Que estar vacunado Es con la China Porque si tienes La Sputnik V No puedes entrar En el reino De España Entonces Las soluciones Se convirtieron En nuevos problemas De manera pues Que la ley De Severitt Dice La principal Causa De problemas Son las soluciones Querido Guillermo Hablando Del libro Del doctor Lawrence J. Peter Una eminencia Una eminencia Así como lo eres tú Guillermo No te ruborices Guillermo Vamos Engiezo Tú no tienes Sé lo humilde Que eres Pero déjame decirte Querido Guillermo La humildad No puede Convertirse En un Parabán Que eclipse La genialidad De los hombres Porque genialidad Y humildad No son incongruentes No son incongruentes Son misibles Reconozco que eres Un hombre Exquisitamente humilde No obstante Eres un genio Eres eminente Eres genial Guillermo Eres admirable Guillermo Desde mi óptica Creo Que no debe quedar Una universidad Venezolana Que no se honren A sí mismo Que no se honren A sí mismo Tributándote Más doctorados Honoris causa Que yo Como no soy Universidad Y tampoco soy Dueño de Universidad Creo Que en este Momento Estoy En nombre De mi querida Falco TV De tus amigos Todos Y cuando digo De tus amigos Todos Estoy hablando De ya casi Los un millón Trescientos mil Falconianos Que se sienten Orgullosos Que se sienten Honrados Que sencillamente Vibran Cada vez Que tú eres Reconocido Como el Eminente Falconiano Que el 17 de Septiembre Del año 1943 En tu hermoso Pedregal Fue parido Un hombre Que hoy es Orgullo De la Falconianidad Honor Gloria y honra Para ti Querido Guillermo Buenos días Con quien hablo Estoy en un homenaje Al doctor Guillermo De León Calles Estoy dispuesto A escucharte Dime brevemente Te hablo luego Te hablo luego De manera pues Querida Paraguaná Yo pensé Que era alguien Que quería hablar Sobre Guillermo Pero no es asunto Para hablar De cuestiones Personales Discúlpame Sé que estás Todavía allí Discúlpame Te atiendo Luego No fue un desaire Tú también Eres mi amigo De manera Guillermo Yo quisiera Poseer La intelectualidad Que tú posees Querido maestro Yo quisiera Poseer El rico Vocabulario Esa Sinonimia Extraordinaria Las elixir Los recursos Lingüísticos No quiero ser Cacofónico Quiero utilizar Un lenguaje A tu estatura Para no manchar Con un lenguaje Que no sea idóneo El blanco brillo Que Guillermo De León Esparce En la querida Venezuela Para ello Querido Guillermo Te presento Ahora La hipótesis De Cho La hipótesis De Cho Esto es un pensador Inglés Nada Es logrado Jamás Por un hombre Que sea Muy razonable Es decir Para dar solución Apropiada A un problema Se requieren Minidosis Minidosis Miniminidosis De locura Y que es una locura Pensar En un momento Dado Diferente A como piensan Los demás Es decir Ser ligeramente Este Excéntrico Como por ejemplo Querido Guillermo El gran Galileo Galilei El gran Galileo Galilei Lo iban a convertir En un pincho Lo iban a azar Si no es por su amigo Urbano Cuarto Urbano Cuarto El papa de la época Que le hizo un guiño Con el ojo A Galileo Y con el guiño Le estaba diciendo Retráctate Galileo Porque no quiero Que te quemen Y ahora Porque iban a quemar A Galileo Chuchito A Galileo Lo iban a quemar Porque dijo Que la tierra Giraba alrededor Del sol Y lo iban a quemar Por eso Guillermo Guillermo Pero llegó el momento De presentar Un resumen Porque tú bien sabes Tú eres un hombre De televisión Y tú bien sabes Que el tiempo En televisión Hay que honrarlo Así como Todo falcón Debe honrarte A ti Per sécula Seculorum Querido Guillermo Eres nuestro orgullo Gracias por dejarme Ser tu amigo Gracias Saludos A tu distinguido Y hermoso Núcleo familiar Tus amigos Y colaboradores Más cercanos Y a mi querida Paraguaná Feliz fin de semana Que Dios Me los bendiga Para todos Un beso grande Del profe Emilio Herrera Y el 21 de noviembre Prohibido Equivocarnos Paz Paz Gloria Bienestar Y calidad de vida Para vosotros Y vosotras Y si yo voy a ser Instrumento Seré instrumento En manos de la querida Paraguaná Hasta el próximo lunes Paraguaná 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 Inicio del espacio Publicitario Somos tu canal Somos balconía